hola hunters espero estén súper bien hoy vamos a hablar sobre el cell phone vamos a aprender a vender un poco entonces qué es el cell phone literalmente cell phone quiere decir embudo de ventas y estos son procesos que las empresas llegan a planear alrededor son de entre 5 a 6 procesos pero cuál es el fin de esto captar la atención de nuestro cliente para aumentar nuestras riendas estos son los procesos que maneja no están en forma de embudo pero son seis el marco de research prospección aprobado mirin negociación y follow up y después tenemos nuestro hermoso open entonces vamos a hablar un poquito de ellos tenemos mark your research en el cual es súper importante estos cuatro puntos estas cuatro actividades porque primero es importante analizar nuestro producto comprender nuestros datos comprender históricos qué es lo que ha venido pasando hace dos años hace un año si apenas mi producto se abrió hace seis meses qué es lo que pasó en mi primer semestre comprender cuál es nuestro subproducto que realmente nosotros tenemos y cuál podemos manejar después está el análisis de mercado en donde entendamos la demanda de hoy y ti qué perfiles maneja hoy y ti qué oportunidades está buscando hoy y ti para poder hacer el aprobar y luego tenemos la parte de foco enfocarnos completamente en lo que está buscando nuestro mercado las empresas que necesita la empresa y que le puede ofrecer yo luego tenemos la parte de value preposition y en el vídeo anterior hablamos sobre el value preposición de y ti pero aquí es muy importante entender que con cada una de nuestras empresas tenemos que llegar con un value preposición que les pueda mejorar la calidad de la experiencia de operativa en la empresa luego tenemos la parte de prospección y aplausos esto es algo que ya había platicado con ustedes con anterioridad en esta parte es entender quién del la capa jerárquica y jerárquica perdón va a ser el approach está el ncvp quien desarrolla estrategias del vp quien tiene que bajar las estrategias encargarse de trackear que esas pasen el 10 que por lo regular es la persona que empieza a implementar las estrategias junto con el miembro pero aquí es muy importante saber cuánto tiempo lleva cada uno porque porque por lo regular cuando hacemos la prospección y el approach quién es la persona que lo hace nuestros 10 nuestros miembros pero cuánto tiempo llevan en la organización es importante entender el tiempo porque el tiempo va alineado mucho a la educación que nosotros estamos dando porque porque nosotros debemos asegurar que desde miembro hasta ncvp en este caso yo también debo saber y asegurarme de conocer las herramientas para la prospección cuáles son las herramientas que yo manejo en este caso a linkedin y hotspot qué tipo de correos voy a estar enviando rock y red de dónde estoy sacando toda esa información para segmentar luego está la parte de saber manejar un crm de educar esta parte nuestro crm es hermoso es hotspot en verdad aquí podemos inventar todo o sea las empresas que nos dicen el seguimiento que nos están dando por eso es importante que desde los miembros hasta el vp puedan entender esta parte luego está la parte de asegurarnos que todo se entiendan los objetivos claros del gt cuáles son los qps que yo estoy buscando que cuál es mi meta a la que quiero llegar luego está la parte de crear un flujo ok qué va a pasar antes de la cita y después de la cita y qué pasa si me dicen sí y qué pasa si me dicen no asegurar prospectar clientes potenciales yo puedo tener una lista hermosa de 200 empresas pero realmente de esas 200 empresas cuáles son potenciales a cuáles puedo llegar y venderles a ese y que hay ese aline con la empresa no simplemente llegar y vender practicantes sino que está buscando la empresa y tomar el control si uno toma el control del producto y está seguro del producto de lo que está diciendo las cosas van a cambiar por qué porque vamos a llegar a ver con la seguridad a vender algo que nosotros conocemos a quien no lo conoce luego está la parte de mí y qué es importante saber y hacer acá bueno lo primero es como buscar cómo hablar en público así me tenga que leer un libro de cómo hablar en público me tenga que parar en el espejo y repetir mi speech cinco veces háganlo en verdad entre más practiquen su speech de venta mejor les van a les van a salir las cosas porque ustedes van a llegar con la seguridad de que saben lo que están ofreciendo aprender a crear un speech de venta es súper importante no puedo llegar y decir hola soy de ISEC y te vengo te vengo a vender liderazgo no es saber llegar y ofrecer lo que la empresa está buscando comprender el value preposición de GT qué beneficios te va a dar ISEC a ti como empresa asegurar los pasos después de la reunión qué pasa si me dice sí qué pasa si me dice no muchas veces cuando nos dice no no pedimos feedback simplemente nos quedamos ahí sería interesante buscar una estrategia de cómo puedo llegar a las empresas y pedir un feedback cuando me dicen que no y cuando me dicen que sí qué delivery le voy a dar a la empresa luego esto es súper importante y es un tip que puede ayudarlos mucho planificar los temas que van a hablar durante la meeting que es esos temas que se tienen que tocar sí y que no son no negociables y crear un flujo de la reunión qué voy a decir en la presentación cuál va a ser el diagnóstico que yo llevo para la meeting y realmente funcione cuál va a ser mi propuesta y cuál va a ser mi cierre luego está la parte de follow up en esta parte tenemos que tener microprocesos con la empresa qué tanto tracking le vamos a estar dando en qué tiempo y cada cuánto dejar claro a la empresa que nosotros tenemos tagline y declines establecidos somos una empresa al igual que ellos entonces es llegar a un acuerdo en cuánto tiempo vamos a entrevistar a un aplicante cuánto tiempo me vas a dar una respuesta aprender que el no no es una respuesta cuando les digan no es buscar cómo puedo aproximarme o volver a recontactar a la empresa a lo mejor meses después pero contactándola buscando cómo se alinea con ella y ser constantes y crear una rutina de trabajo con los partners es muy importante cuidar a los partners y crear esta rutina ahora tenemos una exploración de work time se van a tomar 5 minutos después del video y van a analizar de acuerdo al cell phone que les acabo de enseñar las siguientes preguntas realmente se están cumpliendo los 6 procesos qué procesos faltan de implementar de mejor manera en tu Etsy mis juntas se realizan de la forma correcta tengo procesos de premiering antes de asistir a la junta o no entonces es muy importante que hagan esta actividad porque la vamos a usar con posterioridad en otro video y si tienen alguna duda pueden acercarse conmigo con el equipo nacional con su VIP y muchas gracias ¡Gracias!